Hola que tal amigos, que tal amigas, como están todos, bienvenidos a Fragancias en la Patagonia nuevamente en este fin de semana. Como viste en el título, muy sugerente, muy prometedor, vamos a hablar de 7 perfumes sexuales. Elegí el 7 porque es el número de la suerte y en particular este tema porque este tema yo lo había planteado como opción de tema en mi Instagram Fragancias en la Patagonia que te invito a visitar y seguir. Y este tema siempre andaba en segundo lugar, nunca ganó el primer lugar y yo dije bueno llegó el momento de traerlo. Había dudado si hablar de este tema realmente porque tampoco quiero, como dijo hace poco Chris Essence que hizo un vídeo de similar tema con Pro Aroma que les invito a ver, muy buen vídeo, porque además Pro Aroma, digamos el representante de esa empresa tiene un conocimiento muy acabado de toda la perfumería así que los invito a ver. Como dijo él, no quiero vulgarizar el tema, la idea de este vídeo no es decir 7 perfumes, no sé, Baja Panties, como he visto por ahí de repente que hay, no tengo nada contra eso pero no quise llevarlo por ese tema. Porque voy a hablarte de 7 perfumes que no son los perfumes que te van a dar cumplidos, que son perfumes fresquitos, que le gustan a todo el mundo, no. Son perfumes que creo en el encuentro sexual, en este ámbito que es muy importante en nuestras vidas, no es ningún tabú, la sexualidad es parte de nuestras vidas, es parte de los placeres de la vida y creo que los perfumes que vienen acá, estos 7 perfumes, tienen este elemento de generar mayor poder de atracción, de generar en ese momento probablemente más sensaciones agradables, no. Perfumes que en esos encuentros pueden destacarse muchísimo. Algunos de estos si te va a dar cumplidos también, pero creo que tienen algún elemento mágico que hacen que para ese fin sean adecuados y perfectos. Vamos para allá. El primero que te traigo es un clásico que lo dejo en el séptimo lugar porque puede ser un perfume que a mucha gente no le guste, porque este es un vintage de los años 80 y es un perfume que no sólo yo, otras personas también han destacado esta cualidad que puede llegar a tener este perfume. Estoy hablando de Yves Aloran Kouros. Este perfume es del año 1981, es un vintage total ya a esta altura y este es un perfume que tiene algo más allá de los perfumes de la época. En esa época se hacían muchos perfumes estilo barbershop, estilo limpio, pero este perfume va más, un paso más allá. Esto tiene una carga de almiscle y tiene una parte de sileta, esa nota animálica que hacen que este perfume sea extremadamente masculino y que haga oler a tu piel con un, con una, te haga resaltar el olor masculino que tienes. Y eso en determinados momentos creo yo que puede ser muy sexual, muy atrayente desde la perspectiva sexual. Es un perfume de macho alfa totalmente. Ahora, si eres o te rodeas o usas perfumes típicos dulcecitos, frescos, etcétera, cuidado con este perfume, porque este perfume no tiene nada de eso. Este es un perfume que es una joya, pero que creo que al fomentar, al tener esa nota animálica y al fomentar mucho el lado masculino, macho alfa, creo que eso puede en determinados momentos y contextos ser tremendamente sexual. Hace poco vi que Carlos Rubio también lo ponía como un perfume sexual y coincido con él porque tiene algo, tiene algo que va más allá de los perfumes de su época. Por ejemplo, yo te he traído por Luis de Oscar de la Renta, que claro, pero se queda en los barbershop, no tiene esta parte animal, no tiene esta parte que en la piel genera esa como sensación alfa masculina total. Esto lo tiene total, masculinidad absoluta en un perfume que sin duda te invito a experimentar, te invito a probar, no compres a ciegas porque esto no es fácil. El siguiente diferencia de Kouros es un perfume más moderno, que me he dado cuenta que las mujeres lo tienen en su subconsciente. ¿Y por qué te lo digo? Porque muchas veces, como soy fanático de esto y le pregunto a muchas mujeres de mi edad, más jóvenes, no sé, de todo tipo, ¿qué perfume de hombre les gusta? Y hay un perfume que cuando lo nombran le genera una sonrisa automática y es un verdadero poder de seducción y sexualizador a mi juicio en botella. Y estoy hablando de este perfume que se llama Dolce & Gabbana The One. The One es un perfume donde las notas principales aquí son un tabaco dulce, un poquito embarado, alicorado y yo creo que ahí está el punto, el cardamomo. El cardamomo aquí está muy muy presente y el cardamomo es una de las notas sexys que yo siempre he dicho en el canal. El cardamomo tiene una magia especial en materia de seducción. Genera un factor extra de atracción y creo que como perfume sexual este perfume es majestuoso. Ahora, este no es un perfume para salir a las 6 de la tarde y volver a las 5 de la mañana porque este perfume, sobre todo lo de Toilette que tengo acá, durará 3-4 horas en las formulaciones actuales. Este es un perfume casi destruido por las reformulaciones, pero me estoy refiriendo a que este perfume es útil para encuentros cercanos, para salida nocturna, para invitar a cenar, para el encuentro íntimo con tu pareja. Creo que esto es bestial en materia de seducción. Si bien no dura mucho, efectivamente eso es así. Es un perfume que bueno, creo que en ese tema tiene mucho que decir y tiene mucha historia The One de Dolce & Gabbana por estas notas que tiene tan sexys. El siguiente que te traigo es un perfume que a mí me encanta. Va a ser el único nicho de esta lista y es un perfume que ya su nombre sugiere que quiere la maldad pura y que quiere manifestarse en aquellos momentos sexuales, íntimos, etc. Estoy hablando de un perfume de la casa Initio Parfums, que para muchos es hype, pero para mí no lo es. Es un excelente perfume, en mi opinión. Este perfume se llama Side Effect de Initio Parfums, que traducido sería como efecto colateral, efecto secundario. Bueno, esto es lo que quiere producir ese perfume. Un efecto, más allá de lo racional, un efecto de atracción total y pura. Este es un perfume muy simple, que no declara más de cuatro notas. Esto tiene, si mal recuerdo, tabaco, tiene ron, tiene vainilla, tiene por ahí abatonca. Es un perfume bien simple, aunque en la salida yo noto una salida como acerezada o de algún fruto rojo, así bien intenso, bien, bien, bien rojizo total. Y alguna nota floral, que yo creo que detrás de esto está, podría ser ylang ylang o algo así, que le da al toque sensual sexual. Mira, es un perfume que lo vas a probar, lo sienten y esto genera sensaciones, ¿ya? Por eso te digo, los perfumes que generan comentarios, como por ejemplo, no sé, estoy pensando en un Pradalón, por ejemplo, que te van a decir, uy, qué rico tu perfume. No es ese el objetivo que estamos hablando hoy día. Estamos hablando del efecto más allá, del efecto animálico, podríamos decir. Somos animales racionales, pero tenemos también un lado interno que obviamente responde muchas veces a ciertos estímulos. Y esto lo genera. Es un perfume especial, es un perfume bien particular y es un perfume además bastante unisex. Ojo que a veces los perfumes sexuales tienen ese carácter, ¿ah? Ser perfumes unisex, que se pegan bien a cualquier piel, que se adaptan a cualquier piel y esto lo tiene. Es súper caro, pero es un perfume dulce, rico, agradable y súper seductor. Insisto, esto tiene un par de notas escondidas, estoy seguro, y está hecho intencionadamente por los autores de esta fragancia, The Nitio Parfums, como un perfume ideal para aquel tiempo de sexualidad, seducción total. El siguiente que te traigo es uno que es un perfume que creo que es una bomba muy, hoy día muy difícil de conseguir por lo demás. Pero es un perfume que siempre destaca. De la línea Armani Code, que Armani Code fue muy exitoso, creo que este es el más nocturno y sexy y sexual que se ha hecho de toda la saga, que ya son más de 10 flankers que ha tenido esta línea Armani Code. Y estoy hablando de este perfume que tiene un no sé qué impresionante, ya creo poder explicar lo que es, que lo hace tan atractivo y a mi juicio sexual, es el Armani Code Profumo. Este es del 2016, si mal no recuerdo. Este es un perfume que, mira, este perfume recogió la idea de Ultimate, que fue una fragancia por ahí, pero era el 2011, 2012, que se descontinuó al poco tiempo. Este es un Armani Code EDT llevado a lo sexy total, porque le ponen cardamomo en la salida. El cardamomo es una nota asesina, yo siempre lo he dicho, y para este video, evidentemente que el cardamomo es un protagonista, ¿no? Pero aquí además de eso le refuerzan el cuero y le refuerzan mucho y endulzan mucho la batonca. Entonces, es un perfume dulce, nocturno, seductor. Es un perfume que a las mujeres gusta muchísimo, 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 muchísimo. Es un perfume realmente para las ocasiones que estamos hablando. Esto incentiva, esto genera mayor atracción, esto aumenta el poder en ese tipo de situaciones. Es un perfume realmente misteriosamente sexy, muy sexy. Y que para esas ocasiones de encuentro íntimo sexual, creo que esto es una verdadera bestia total. Cuidado con esto, si lo pueden conseguir, hoy día está difícil, creo que está descontinuado. Armani Code saca y saca flankers, pero si pueden conseguir este, para mí este es el más seductor. No sé si el mejor de la saga, curiosamente a mí el de la saga que más me gusta es Armani Code Sport, que está descontinuado hace más tiempo, ¿ya? Por aroma y todo. Pero si vamos a hablar de seducción, este no tiene batalla, no tiene rival en los flankers. Sigamos. Un perfume que yo traje hace un tiempo y que, bueno, verdaderamente a mí me sorprende. Ya su nombre me sugirió mucho al momento de verlo. Cuando vi en Instagram la página Uchelo Nocturno, pensé que era pura publicidad, pero la experiencia en terreno y dando a probar este perfume ha gustado a todos y de una manera sorprendente. Y estoy hablando de Villano, de Uchelo Nocturno. A ver, este es un perfume ya te he explicado, que es un poco cítrico, que tiene grosella, es un perfume que tiene mucho, y volvemos a lo mismo, Ylang Ylang, tiene mucho almizcle, después tiene abatón, que tiene cuero. Mira, es un perfume muy completo, fresco, dulce y pesado a la vez. Es un perfume que transita en el equilibrio entre lo ligero y lo pesado, ¿no? Flota de una manera increíble, queda como un olor atalcado en tu piel ultra sexy. Y es un perfume seductor totalmente. Mira, te voy a contar una historia. Hace semanas atrás estuve hablando con Edgar Pastor en Santiago, nos encontramos ahí en una tienda de perfume, y yo le decía a Edgar, porque Edgar Pastor es quien hizo esta fragancia, es una creación encargada por la página Uchelo Nocturno. Y yo le decía a Edgar, ¿qué hiciste con este perfume? Porque yo le explicaba que en hombres y en mujeres he dado a probar esta fragancia, y en mujeres resalta mucho, gusta mucho, y en dos amigos, un matrimonio, hombre y mujer, se aplicaron ellos uno en cada brazo, y a los dos lo lió de manera distinta, pero a ambos en su piel les encantaba. Entonces yo le pregunto a Edgar, el autor, el creador de esta fragancia, el artista detrás de esta fragancia, bueno, ¿qué hiciste con esto? Bueno, él me explicó entre otras cosas que aquí hay una bomba almizclada, ¿no? Le subió totalmente el power a la nota, y creó esta bomba maravillosa, que ha sido un éxito, ¿ya? Yo te invito, si estás en Chile, a visitar Uchelo Nocturno. Si vas a venir a Chile, visita el Instagram Uchelo Nocturno, donde aparecen todos los datos para adquirir esta fragancia, pero Villano es un perfume que, estoy seguro, está hecho para seducir, y creo, por las reacciones que he visto de este perfume, que lo logra completamente, y por eso se ganó un lugar tremendo en este top 7 de la suerte de perfumes sexuales. Villano. Seguimos. Un perfume extremadamente sexy, que yo conocí por Jeremy Fragrance, el youtuber más popular del mundo, y él decía que era su perfume favorito. Cuando yo vi a Jeremy por ahí por el 2016, 2017, yo dije, qué raro que le guste tanto, porque a mí no me gustó ese perfume. Yo siempre he sido un amante de la perfumería. Coleccionista soy hace solo seis años, pero siempre he sido un amante de la perfumería. Y por ahí por el 2011, 2012, yo andaba usando One Million en esa época, me encantaba. Y me dieron a probar la Nuit de L'Homme, porque era una sensación en ese momento, que aquí lo tengo, que de hecho es el número dos del ranking, aprovecho de decirte, la Nuit de L'Homme. Y en ese momento yo no le noté mucha gracia al perfume. No sé, me parecía extraño. Me parecía algo que no me daba nada. Estaba acostumbrado a perfumes dulces. No sé, venía con otra trayectoria de conocimiento de perfumes. Bueno, esta fragancia tiene lo que tiene y es lo que es, porque es casi cardamomo en estado puro. El cardamomo es la nota protagónica absolutamente de esta fragancia, con algunas notas especiales, pero es el cardamomo el rey de las notas. Si quieres conocer la nota de cardamomo y ver lo que produce el cardamomo, este es el doctorado en el cardamomo. Es una cosa impresionante. Este es un perfume que yo siempre lo he descrito como un aroma de piel. Es un aroma de crema de piel. Es un aroma creado, dice la Nuit de L'Homme, para la noche y es un perfume para el encuentro cercano, para el encuentro íntimo, para el encuentro sexual. Es un perfume hiper, hiper sexy. Al igual, eso sí, que The One es un perfume que ha sido destruido por las reformulaciones. Yo la primera vez que probé esta fragancia, esto era una bomba. Me lo aplicaron en la perfumería, lo empecé a probar para ver si cambiaba mi primera impresión y no cambió en ese momento, con muy poco conocimiento en esa época, pero sí duraba y proyectaba muchísimo. Hoy día esto es muy moderado. Esto dura más de cuatro o cinco horas, a lo sumo. Por lo mismo, al igual que The One, este es un perfume, como yo siempre le he dicho y coincidirás conmigo, este es un misil teledirigido. Cumple su misión y ya está. No es un perfume para todo el día, no es un perfume para usar todo el día porque tendrías que andar replicando. Es un perfume para la noche, para el encuentro, para la cena, para el encuentro con tu pareja. Así de simple. Seducción en botella, sexualidad en botella es la Nuit de L'Homme y lo destaco hasta los días de hoy. Bueno, ¿y cuál podría ser el número uno? Bueno, el número uno es un perfume que a diferencia de la mayoría de los anteriores, es un perfume que además de ser muy sexual y de generar esta reacción química algo animal, es un perfume que además da cumplidos. Tú ya lo conoces porque he traído este perfume mil veces y no soy solo yo el de la experiencia. Es mucha gente la que ya tiene la experiencia. Esta es la bomba de cumplidos y de sexy a la vez. Es un ganador, es un bad boy total. Tom Ford, hombre leather o de parfum del 2018. No el parfum del 2021 que pasó sin pena ni gloria. Yo lo tengo por ahí, pero no, no lo necesito estando este perfume. Este probablemente no sea la nota más realista de cuero que existe en el mercado. La nota más realista de cuero. Yo siempre he dicho Sacua Diparma Colonial Leather a mi perspectiva. Pero es el cuero más equilibrado con notas sexys que puede haber. Este es un perfume que tiene cuero, el cuero de Tascar Leather, pero más suave, más suave, no tan oscuro. Jazmín, frutos rojos que aunque no lo declara yo sé que los tiene. Y bueno, adivina, cardamomo. El cardamomo otra vez en volumen alto que mezclado con esta nota algo misteriosa del cuero y esta parte como flotante, fresca que da el jazmín y la frambuesa hacen que esto sea una bestia en seducción. Yo siempre he dicho, este perfume lo he dado a probar en mujeres y la reacción no es, qué rico, sino que es quedarse pensando o suspirar. Esto es maravilloso. Y eso, esa reacción química, esa reacción química quiero decir, esa reacción natural, esa reacción tan espontánea y de encanto me hacen pensar que este es el perfume más sexy, cumplidor y sexual que puedes encontrar en el mercado. Hombre Leather de Tom Ford, de verdad, una verdadera bestia en seducción, en sexualización, en perfumes sexuales realmente. Es una cosa maravillosa. Así que aquí los siete amigos, si no los conoces, conócelos. Solo prevención con cobre que no es un aroma para nada sencillo. Quizás es más maduro, pero es igualmente sexy. Te los dejo. Responsabilidad tuya probarlos, responsabilidad tuya usarlos. Así que espero que el video, amigos queridos, les haya gustado. Si fue así, por favor regálame tu like, comparte este video para que más gente lo pueda ver. Suscríbete al canal para que sigamos creciendo la comunidad y espero solamente que este video les haya gustado. Traté de hacerlo de la manera más correcta posible, más objetiva posible, sin entrar en sensacionalismo ni mucho menos. Así que espero que les haya gustado. Nos vemos en los próximos días. Cuídense mucho y que estén bien. Chau, chau.